Las carreras de caballos, como dejan emociones Nuevo Leon y Tamaulipas, traen muchos cuacos veloces Vamos a hablar de las cuadras, que ya les pesa el nombre Siguiente carrera, otra de las perrononononas de este día Una de las estelares, a 250 yardas Es la segunda carrera de 3 para 3 Entre la cuadra de la herradura y cuadra de los primos Este es el segundo guerrón señores Tapado contra tapado, tapado de la cuadra de los primos de Miami Contra tapado de la cuadra de la herradura Aquí están viendo el tapado de la cuadra de la herradura Que va a ser montado por René Ramírez Se está enfrentando contra el tapado de la cuadra Los primos de Miami, que es montado por el niño 250 yardas, el terreno a jugar Una de las estelares señores Recuerden una cosa, más vale mirarse de gusto Que de susto raza Ahí están viendo toda la raza carrerera Que se dejó venir aquí al Rancho del Centenario A presenciar el agarrón de agarrones señores De 3 para 3 Con un plan casi perfecto Bajaron aquel carrer Y la botón de la herradura que ha sido montado por René Ramírez Y además el próximo domingo 14 por ahí Ya se encuentran atrás de las puertas señores Donde llega Oscar Solís Ahí están los boletos a la venta Para el laberinto 35 dolaritos Para Oscar Solís 20 las damas Y 35 los caballeros Fuertes señores Miren nomás Estas son las carreras Cuando están las carreras buenas y emocionantes Emocionan la gente señores Ahí están adentro Y están jugando Y el nervio está rondando Suerte para todos Fuertes Se vinieron Cuadra la herradura Cuadra los primos El compromiso La carrera La jugada Miren nomás Miren nomás Señores ¡Gracias! Querían ver si el artillero podía mantenerse invicto 3.50 al Pancho Villa fue y le hizo el gustito En su casa y en su pista y en las riendas desde el brinco Lo retaron con un moro del estado de Coahuila Tuvo error desde las puertas, le ganaron la salida Le bajó el fuete Miguel y le da la luz arriba Un abierto en la antena, con rivales de respeto Se lesiona en la salida, perdió con medio pescuezo Solo le ganó la araña y revancha no quisieron Su dueño perdió la vida por azar el del destino En Durango el artillero ya tenía un compromiso Le dedico el triunfo a Pepo, junto con todo su equipo Dando suerte para todos Cuentas, se vinieron, cuadran la herradura, cuadran los primos El compromiso, la carrera, la jugada, miren nomás Miren nomás señores Cuentas, 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 cuentas Y este fue el que ganó Tapado la cuadra de los primos En esta carrera gana con todos los partidos Habidos y para ver, un poco más Vamos a la foto, raza Ten minutos ¡Sánate! 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 ¡Vamos para! ¡Sánate! ¡Sánate! ¡Vamos para! ¡Cubertos Sánate, coge toda esto, nos está claro ¡Cóllalo, cóllalo! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Dámate la mano! Gracias.